Durante estos días, en el Evangelio, hemos escuchado sobre los tiempos finales, ¿bien? Hace este día de mañana, el día domingo, se va a hablar de esto, el final de los tiempos. Y uno se imagina, en esta situación, ¿no? ¿Cómo será el final de los tiempos? ¿Bien? Yo me recuerdo que, antes del año 2000, venían siempre, ¿no? O se tenía la creencia, la idea, de que el año 2000 sería el fin del mundo. Al menos los que hemos pasado por esa generación, ¿bien? Encima venían, pues, algunos hermanos evangélicos que te hablaban de eso, ¿no? Del fin de los tiempos, de la conversión, cosas por el estilo. Después, surgieron otras tendencias, ¿no? Y que hablaban igual, del final de los tiempos. Al final de cuentas, pues, han pasado millones de años y la Tierra sigue en su sentido. Ha habido tanta contaminación y la Tierra sigue en su sentido. Han pasado, pues, cataclismos, maremotos, pandemias, desastres naturales. Han muerto un montón de gente y la Tierra sigue en su sentido. ¿Bien? Han pasado las glaciaciones, ¿no? Tres glaciaciones, ya que durante, se han dado, pues, en distintas épocas. La Tierra se congeló para volver a su equilibrio, ¿bien? Pero después volvió a la normalidad, ¿bien? O sea, así es que el ser humano, sí o sí, va a estar siempre. Entonces, ¿cómo entender los niveles de los tiempos? Hoy día, Jesucristo, dice, cuando llegue el día del hombre, o sea, refiriéndose a él, cuando él venga a la segunda misa. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad hoy que presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Junto con el pan y el vino, presentamos al Señor la salud espiritual y corporal de Luzmila Inga. Edith Vega, ¿cómo han sacado la misa? ¿Es la salud de Luzmila Inga y ofrece Edith Vega? No, de los dos. ¿De los dos es la salud? Bien. Entonces, por la salud de Luzmila Inga y por la salud de Edith Vega. Bien. Santifica, Señor, estos dones que ofrecemos con gozo y honor a San Martín de Todos, ya es que por ello se oriente siempre nuestra vida en la adversidad y en la prosperidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias y aquí en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también por todo nuestro restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánime te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos heredarte y te alabamos diciendo sin cesar. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es el Señor, Dios de los diversos! ¡Llenos de estar en el cielo y la tierra en el gloria! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! ¡Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción del Espíritu! De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, compartió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración! ¡Este es el sacramento de nuestra fe! Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la mano de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Padre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad durante los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad así en la tierra que nos hiciera, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestra gente, no nos dejes caer en tentación y líbranos de nada. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le quita a tus apóstoles la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedos la paz en la unidad, tú que vives en Rey, por los hijos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse la paz. ¡Gracias! Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, les corte a la paz, les dé la salud espiritual y corporal, y las lleven a la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes que nos acompañe. Para vivir como hijos de Dios, pueden ir en paz. Dios, gracias a Dios. Bien, se cuidan bastante, se cuidan, se cuidan. Ahora sí empezamos a bailar, ¿no? ¿Qué estamos, mis amigos? En la esplanada, frente a la iglesia principal de Chupaca. Ahí está la mamita, Luz Mila, through Mila y Hijo de Jarano. Los Hijo y Blan, los Hijo y Blanos. Ya está, Resea y Empiezo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 mis amigos Vamos a hacer tres zurras por las cumpleañeras Y JIP 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 ¡Eh! 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 Mi niñeta, Pelino. Un besito. 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 ¡Gracias! 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 Ahí está rico el lechoncito. Por el cumpleo de la señora Luzmila, ya todos los invitados y la familia están disfrutando del rico lechon. Ahí está el lechoncito Luzmila, provecho, provecho. Provecho con el lechoncito. Es su plato que ha pedido para hoy, ¿no? ¿Verdad? Para que pueda degustar con la familia, provecho, provecho. Ahí están también su esposo, su hijo, provecho, provecho con el lechoncito. Ahí está la familia ya almorzando, provecho, provecho. Ahí están almorzando para que guarden energías para lo que se viene después, ¿eh? Vamos a bailar con ganas. Aprovecho, provecho. Ahí, rico lechoncito. ¿Qué tal está, mami? Está muy rico. Rico, ¿no? Está muy rico. 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 Nosotros, ici amigos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.